Para Justina Arboleda, aquí está Arboleda, la va a tocar Arboleda, viene para Alvarado Y el portero de Novan Torres en el achique Acaba de salvar su portería en una llegada vertiginosa de Eber Alvarado Cuidado, queda afectado Eber Alvarado Habrá que evaluar un poco lo de Eber Alvarado El capitán de la Olimpia, como le ha venido de bien el regreso de Eber Alvarado al conjunto de Pedro Troglio Habrá que poner atención sobre la situación de este jugador Pensando en lo que viene para el Olimpia en el partido contra el Cheryl Sonder Ahí está, parece que se traba Y se dobla el pie y queda afectado, ahí está siendo asistido No es tanso haber yo contacto de De Novan Torres Se apoya mal, fíjate, cuando después de que pasa de la disputa por la pelota Se apoya mal y como que se dobla Eso es lo que yo logré A ver si vemos una nueva repetición para que podamos salir de cualquier duda si es posible Para confirmar que no hay contacto de De Novan Torres En contra de Eber Alvarado Viene con balón dominado, Maratón Estamos 0 a 0 en la cancha del Estadio Nacional en Tegucigalpa Aquí a través de la pantalla de Televicentro La Liga 5 Estrellas Carlos Israel Discoa para hacer la apertura de juego Aquí está el centro balón que va arriba de la portería de Mengíbar No pasa nada Queda preguntando Pedro Troglio por la situación de Eber Alvarado Un poco de tensión ahí en el banco de la Olimpia Isabel por lo que es este jugador para el esquema de Pedro Troglio Sí, de hecho ya mandó a calentar a Edwin Rodríguez y a Edwin Casildo Por si se llegase a dar un cambio, Carlos Perfecto Isabel Recibe indicaciones, por cierto Justine Arboleda De Pedro Troglio Tenemos saque de puerta a favor de la Olimpia Cierra de la jornada 9 El Campeonato de la Liga 5 Estrellas La disputa muy fuerte cuando ya regresa Afortunadamente ahí va Eber Alvarado Bueno